Clara Barrera y Joe Rubio No puedo olvidar porque todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba, ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú, que crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor y a todos tus amigos De miles hablas mal Pero, yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin, tu mundo es una mentira Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo Enrique Torres Edwin Montiel Y Alex Iguaran En Maicao Bien, si crees que el que perdí fui yo Leyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien, yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No, no me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre sabido Oye bien, no esperes Sé, que si algún día te encuentro en mi camino Algo como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que terminó Por culpa de tanta mentira y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré